...selecciones juveniles... Mirá que pelota robó Suárez, no tiene el gol Suárez, 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 pegó en el palo, goooooool... Cándido, goooooool... ...de Nacional, Cándido, Cándido, otra vez Boston River presionado en la salida y no supo salir, se la dejó Justita Suárez que la perdió, después la peleó, la guapió y se la llevó, definió abajo, el arquero Silva, nada que hacer, la pelota besó el palo y habilitó solito y solo a Cándido que la empujó, Nacional 1, Boston River 0, Ernesto... Era lo que precisaba Nacional, el gol que le diera la tranquilidad de ganar el partido, porque ahora con este gol se va a abrir el partido y vendrá más, seguramente, y Nacional podrá alzarse con la victoria, un gol derrumbaba todo el esquema táctico y toda la estrategia que había armado Boston River, lo precisaba Nacional, para eso tenía que esforzarse en el arranque del segundo tiempo y lo hizo, y allá Suárez, en una buena jugada de carácter personal, traba una pelota, la lleva, increíblemente, sobre la salida de Silva, tira hacia el arco, la pelota rebota en el palo, pero estaba Cándido, que se ha convertido en un goleador, además de Nacional, en esa nueva posición de respeto, y con eso Nacional logra el objetivo, ya está ganando, y ahora en algún momento se abrirá Boston River, buscando el gol del empate y encontrará los espacios que no ha tenido para poder alzarse con la victoria, no solo para seguir en la cima de la tabla anual, sino para acompañar a River, que hoy ganó y se enfrentan el próximo fin de semana en el Sarol y a las 4 de la tarde. Amigos y amigas de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, pasa a ganar Nacional, Nacional 1. Boston River 0.